Y goza, dedito, y tiene, tiene, y baila, baila, y goza, goza, dedito Swing, 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 oye, pero que swing, que swing me tiene tan negro Ajá, y baila Una tiene que aprender, a mi me duele la cosa, una tiene que aprender, a mi me duele la cosa No te voy a engañar, por amor, por lo que no lo haces, no te voy a engañar, por amor, por lo que no lo haces Si te muero, te dicen, que tu mundo no te ama, que tu amor, te dicen, que tu mundo vuelve a sentar a abrazar Para hablar o no, a mi me duele la cosa, te dicen, que tu mundo longer, tú eres El mentiroco, ese hombre, es mentiroso, el mentiroso, ese hombre, es mentiroso El mentiroso, ese hombre, es mentiroso Que no lo vuelvo a hacer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video